Ahora usted me va a decir, mire, en contaportables se puede hacer eso, porque aquí falta algo todavía. Tendríamos que ingresar eso al nuestro inventario. Entonces usted podría ir en el contaportable y agregarlo manualmente o podría hacerlo a través de nuestro sistema contaportable en el módulo de retaseos. Vean ustedes, aquí tengo la carpeta del contaportable. Voy a abrirlo. He hecho un ejemplo. Veamos. He hecho un ejemplo que he preparado para que podamos verlo esta noche. Bien, tengo aquí la pantalla del contaportable. En nuestro módulo de inventario y facturación, yo tengo estos plugins o estos módulos adicionales que alimentan el inventario. Entonces tenemos esta cotización, es inventario físico para hacer el, hacer el, el, si entonces es inventario físico en un determinado momento, puedes ajustar todo el inventario en un solo paso en este botón. Este es importante también porque este es el cálculo. Esto podría servirle para unos aduanales, para unos agentes aduanales. O bien podría servir para una empresa que se dedica a la importación. Entonces aquí yo puedo hacer el cálculo previo de cuánto me costaría traer X producto y cuál es el courier o cuál sería el flete más conveniente. Entonces aquí yo estaba haciendo un ejemplo anteriormente que, bueno, pesaba como 12 mil toneladas. El camión, entonces hay un peso dimensional. Esto depende, esto los que son de aduana me van a saber entender bien esta parte. El peso dimensional, el foo. Entonces yo puedo calcular todos estos elementos en el sistema contaportable. Hay un módulo para esto. Esto me va a dar un costo total de traer eso en cada courier. Si es aéreo, me cuesta 39 mil dólares. Obviamente, porque es un, eh, eh, traer un camión en un avión es cariño, ¿no? Entonces si es marítimo es más barato. Me está costando 1.875. Entonces yo marco este y luego voy y puedo incluso sacar el cálculo de los impuestos. Este módulo es bien interesante. Poco usado en el contaportable. Pocos entienden para qué pueda servir esto, pero podría servir para una empresa que se dedique a importar. Y luego hacer las cotizaciones de los productos. De modo que pueda poner aquí, en el caso del ejemplo que poníamos, pueda sacar aquí, eh, una cotización. Bueno, aquí le ponemos el proveedor. Este no es el retracio estimado, es este nada más un cálculo previo. Aquí yo puedo seleccionar a qué cliente, eh, lo pongo. Y luego esto lo puedo imprimir, que aquí no se ve. Eh, veamos. Me equivoqué aquí. Aquí. Yo puedo imprimir esto. En cotización. Entonces, por si a alguien le interesa esto, ahí está. Y es como para hacer un cálculo previo de lo que me va a costar traer un producto X y venderlo a mi cliente. Para eso lo hicimos. Esto lo preparé para una empresa que traía importada repuestos. Entonces, pero este no es el retracio que se ingresa al inventario. Esto solamente es para hacer como una cotización. Bien, luego viene este de kits, que ya lo vimos, que lo vimos en el webinar del puesto compuesto. Y luego tenemos este retracio. Bien, entonces, en el retracio yo ya lo traigo, ya lo traigo. Uno ha hecho aquí. Y voy a hacer el que acabo, el que acabo de mostrarles, del camión. Pues esto tiene un código que es el 0101. Ah, pero antes quiero mostrarles esto. Voy a salir de aquí. Quiero mostrarles esto. Yo ya cargué un inventario. Ya tengo un inventario de todos mis camiones. Luego yo este, este contaportario lo voy a empaquetar y se lo voy a mandar también a los que estén registrados. Para que recuerden que al contaportario usted puede bajarlo ya con data. Porque es portable, ¿no? Entonces yo le voy a pasar un enlace para que puedan bajar el ejemplo completo. Hay unos repuestos que he registrado, los he clasificado. Todo esto ya viene hecho en la tarde para hacer este ejemplo. Y voy a hacer con estos códigos. Si no tengo códigos, no puedo hacer retracio. Entonces tengo que obligadamente tener ya los códigos cargados. Ok, voy a hacer retracio entonces. Y voy a jalar aquí los datos del camión que estoy portando. Estoy portando el 0101003. Bien, este es el serie forward de 7.5 a 18 toneladas, etc. O sea que puede ser que estos datos no estén correctos. 55,780 me cuesta. Pongo el monto flow. Ahora voy a poner todos los datos adicionales. La fecha de entrada de la póliza. Creo que la puse en las 6 días de noviembre. El número de la factura de exportación. Todo esto lo puedo hacer en el contraportable. Vean que genial. Y además puedo ingresarlo al inventario. Que es lo que vamos a hacer al final. Entonces qué tal si estos ingresos en el 15 de noviembre. Aquí puedo poner un proveedor. Puedo registrar los proveedores. Aquí le puedo poner una descripción. Además el sistema me genera un correlativo único. Un código de inventario. Listo. Entonces y luego voy a poner todos los gastos que he tenido. Aquí pues esto hay que hacer una parametrización para registrar las cuentas contables. Y aquí le pongo que gasto. Aquí pongo el flete. El primer gasto que teníamos era según la bitácora. Era de 5.125. Y había otros gastos. No lo voy a poner todo porque me va a llevar mucho tiempo. Pero la idea aquí es que en la parte del fondo tú pones los artículos que traes. Y aquí pones los gastos. Entonces voy poniendo los gastos. Creo que tenía de gastos 1.702. Voy a ponerlo aquí. No, perdón. Eran 702. 7.125. Para no ser muy pesado este ejemplo. Porque voy aquí a estar haciendo repetitivamente lo mismo. Me voy a quedar aquí. Y voy a clasificar nada más el DAI. El DAI habían sido 8.927. Punto 63. Y aquí ya solo me faltaría el flete. Lo voy a agregar así resumidamente. Pongo el gasto. Y este es el flete. Aquí yo le puedo ir poniendo. Este es el flete. Este es el DAI. Este es el pago de. El de 725. Otros gastos. Todos los otros gastos. Etcépte. Entonces puedo irlo haciendo. Claro que sí. 5.125. Yo creo que. Los otros gastos serían. Creo que tengo todavía. 5.125. 702. 8.927. Ok. Creo que con eso ya tengo. Entonces. Voy a venir. Y ahora que ya puse los gastos aquí. El foo. El foo aquí. Se me perdió. Voy a agregarlo nuevamente. Perdón. Hice algo indebido. Pongo los gastos. Vamos a ver. Voy a hacer despacio. Para aquellos que quieran. Tengan interés en ver esto. Cómo se hace. 5.125. 11.07. Puedo ir segmentando aquí. Las cuentas contables. Sí lo puedo hacer. Lo que sucede es que. En el conto. En el conto portable. No se hace enlace a partidas. Pero en el PIME Pro. Sí lo puedo hacer. Enlazar este pedido. Para que el sistema. Me genere la partida. Del retaseo. Vean. Hasta eso. Es el PIME Pro. Hay una configuración previa. Que tenemos que hacer. Y eso es parte de la consultoría. Que hacemos. Pero en el conto portable. Que usted puede bajar. Gratuitamente. Y puede utilizarlo. Sin límite de tiempo. También puedo hacer el retaseo. Y de trámite. Nada más pongo la cuenta contable. Entonces. Qué tal. Aquí tengo los gastos. Serán 702. 25. Y voy a solo poner ya. El DAI. Pongo el DAI. Nada más para mostrarles. Cómo se retasean el conto portable. Y más fácil. Porque voy a poner. Me va a permitir. Repartir. Los que no llevan DAI. Y los que sí llevan. Llevan a ver. Ok. Aquí está ya. Lo guardo. Y le doy aquí. En el botón retaseo. En el botón retaseo. Me aparece otra pantalla. Donde dice. Cálculo del retaseo. Aquí yo le doy. Cálculo del retaseo. Como solo es un producto. Él lo que me va a hacer es. Me va a hacer prácticamente. Lo que hicimos en Excel. Lo que hicimos en Excel. Que ahorita se los muestro. Esto. Me lo va a hacer. En el sistema contaportable. Con la ventaja. Que aquí yo puedo decirle. Bueno mira. A esta. Si hubieran más camiones aquí. Yo le pudiera decir. A este no le calculé DAI. A este no le ponga gastos. Y yo. Simplemente poniendo este chequecito. Él me re acomoda el retaseo. Entonces le doy calcular. Retaseo. Y hasta aquí. Me da un precio. Aquí no es el mismo. Porque no puse todos los gastos. Pero al final. Me deja aquí en el retaseo. Ya listo. Con el costo. Retaseado. Para ingresar. A inventario. Ahora usted me dice ingeniero. Pero esto está fácil. Porque solo es uno. Claro. Solo es uno. Aquí podrían haber. Miles de productos. Ahí metidos. Pero. Vea usted. Yo ya traigo aquí uno. Preparado. El de los tres camiones. Que está hecho. Conforme al ejemplo anterior. Aquí he puesto. Todos los gastos reales. Que ha tenido. Vea. Hasta el último. He hecho el mismo proceso. De retasear. Lo he calculado. Y esto es lo que le decía. Aquí yo puedo decirle. Bueno. Es que el camión X. No tuvo. Dai. Porque ese camión no pagaba. Entonces lo puedo desactivar. Y él me va a retasear. Lo que queda. Entre los otros dos camiones. Igual pudiera ser que este. No incluya gastos. El último. Entonces yo le puedo decir. Este no incluye gastos. Solo incluye Dai. Entonces. Manda todos los gastos. A los que estén aquí. Claro que son tres productos. Si hubieran aquí diez productos. Y yo necesito hacer esto. Es sumamente más fácil. En la plantilla Excel. No lo puedo hacer. Porque Excel no lo permite. Ya necesitaría una macro. Pero. Sin embargo. En el conto portable. Sí. Se puede hacer. Y esto me va a dejar listo. Para retasear. Y para poder ingresar. Mi producto al inventario. Y con eso termino. Van a ver ustedes. Cómo se ingresa al inventario. Aquí ya tengo listo. Para retasear. Esto lo puedo imprimir. Me genera un formato. Este formato lleva todos los datos. El dato del retaseo. La fecha. El dato de la póliza. El dato del proveedor. Los productos. Los gastos. El DAE. Todo. Etcétera. Listo para ingresar al inventario. Bien. Cómo lo ingreso al inventario. Entonces. Aquí no está ingresado al inventario. Estimado. Porque esto es el retaseo. Esto es el retaseo. Ahora falta meterlo al inventario. Cómo lo voy a hacer. Lo selecciono aquí. Es bastante parecido a cómo funcionaba la receta. Y luego le doy. En esta parte. Veamos. Algo importante es que debo tener la fecha de recibido. Si no tiene la fecha recibido. No voy a poder generar el retaseo. Porque no voy a tener. No voy a tener la fecha en la que va a quedar registrado en mi inventario. Ese ingreso. Bien. Entonces le doy aquí. Clic derecho. Y le doy enviar. Y cuando me da enviar de inventario. Me lo pasa a ingresado. Y de ingresado. Me da una orden de compra. Que es una orden del exterior. La llamamos en cuenta portable. En el sistema de inventario. Recibamos las órdenes por órdenes locales. Órdenes del exterior. Órdenes de ajuste. Y devoluciones. Entonces. Vean ustedes. Aquí si ya me está haciendo el ingreso al inventario. Con el costo de cada producto retaseado. Esta es una orden de compra. Ya esta es una. Es un ingreso de mercadería. Y aquí ya lo puedo imprimir. Y si yo voy a sacar los informes de. De inventario. Los que ya vimos en webinars pasados. Van a ver ustedes que ya está ingresada la mercadería. Si yo aquí quiero sacar un movimiento. Y le doy aquí. Muéstranme el movimiento. Por supuesto. No hay que recalcular. Ya me van a salir esos camiones dentro del inventario. Y algo interesante es que me dice de qué retaseo viene ese ingreso. De modo que Hacienda podría saber a dónde pueden ellos ir a corroborar cómo se hizo el cálculo de ese costo de ese camión. Entonces eso le gusta Hacienda porque tiene información para poder relacionar. Y aquí ya está ingresado el inventario. Y ya me da los costos. No el costado de los productos. 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 No el costado de los productos.